Dos mujeres costarricenses conjugarán su talento en Contraste Clásico. Lourdes Lobo y Jimena Rodríguez se unen a Éditus Orquesta para interpretar las obras más reconocidas de la música clásica universal. Miércoles 10 de abril, 8 de la noche, Teatro Auditorio Nacional. Entradas en boletería.museocr.org Un concierto único que no se puede perder. ¡Gracias!